www.cdc.com.ar ¡Gracias! 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 Santi, bueno, no pudiste largar en punta, pero hiciste valer ahí en esa curva con Lucas la velocidad de la moto y terminaste quedándote con la victoria. Sí, bueno, largamos segundo. Nos patinó un poco en la largada, porque yo no estaba, digamos, bien en posición. Y, bueno, tuvimos ese estirar de frenaje que pudimos pasar el buque y, bueno, quedamos con el triunfo de ahí. O sea, quedamos primero y terminamos primero. ¿Está rápida la pista? ¿Cómo está? Sí, bueno, la pista es demasiado técnica y, bueno, es muy rápida. ¿En qué estuvieron trabajando, Chali, en la moto? Estuvimos trabajando en el motor, en un escape nuevo. Ante todo, buen día, buenas tardes, sé en qué horario estamos. Y, bueno, y también ayer, después de la clasificación, se nos rompió la rosca de la punta del cigüeñal del lado del embrague. Y, bueno, tuvimos que desarmar el motor y pasarlo a otra base. Y, bueno, se ve que quedó como estaba, porque, bueno, se vieron los resultados en pista. No solamente hay que trabajar en la moto, sino también cómo cada una de las pistas son diferentes. Sí, sí, la puesta a punto va cambiando según los pisos. Por lo que se ve, no sé si se va a llegar a engomar algunos pasitos. Pero, bueno, dentro de todo, se están comportando el piso del circuito. Chali, muchísimas gracias, Santino. Suerte para la final. Gracias.